Ok, pues en un vídeo muy rapidito, muy tonto, muy guay, vamos a ver cómo se hacen los desafíos de la semana 3 de Deadpool, que es súper sencillo. Nos metemos aquí en la cueva de Deadpool, ya le tenemos aquí jugando a Fortnite, ni más ni menos, en PC y con mando, ya hay que tenerlo en los huevos cuadrados. En fin, nos metemos en el ordenador y vemos que encuentra el desatascador del váter de Deadpool. Una joya de desafíos. Sencillísimo. Nos vamos a agentes, a la segunda, y aquí le tenemos, pegadito a la pared. Lo volvemos a meter, que se nos ha quedado iluminadito. Destruye váteres. Vale, esto va a ser en partida, así que vamos a hacerlo ahora mismo. La zona que conozco así con más váteres... Pantanos, pegajos. Vale, me voy a ir directamente a hacer lo del váter. A ver si es esto. Hay que romper tres váteres, por lo que parece. Hola. ¿Han bajado la precisión del fusil este o qué? Si no me han matado, es porque no has querido. Sí, señor. Toma ya. Pues ya estaría. Pues mira, incluso más fácil todavía. Si saltas directamente a esta zona... Si saltas directamente a esta zona, a la meda afligida... No me sé los nombres. Ahí tienes todos los materiales que quieras para romper. Muchísimo más sencillo que como lo he hecho yo en un principio. ¡Eh, eh, eh! Batiesísimo esta persona también. Pero bueno, ¿y esto? ¿Y batieso? Campero de mierda, hijo de la gran puta. Vale, como los desafíos de la semana son estos, son fáciles. Y en el sitio que hemos visto se puede hacer muy fácil, muy rápido. Si caes ahí directamente, que no tienen ni por qué ir a ganar la partida. Simplemente va, lo haces y punto. Un pasito más para desbloquear el Deadpool. No sé por qué se me ha quedado eso ahí pillado. Será que está bugeado. En fin. Hasta otra. Un pasito más para desbloquear el Deadpool. This ain't the end of me, all the things that I could be. This is the end of you, after all that we've been through. I drive the way from next to a stranger to wake up next to you. This ain't the end of me, all the things that I could be. This is the end of me, this is the end of you, after all that we've been through. I drive the way from next to a stranger to wake up next to you. This ain't the end of me, this is the end of you, after all that we've been through. This ain't the end of me, this ain't the end of me, this ain't the end of you, after all that we've been through. This ain't the end of me, this ain't the end of you, after all that we've been through. This ain't the end of me, this ain't the end of me, this ain't the end of you, after all that we've been through.